Hernán Álvarez, proveniente de Alvarado, bueno, ¿cómo se están preparando para encarar lo que va a ser el Federal B? Bueno, buenas tardes. No, la verdad que muy bien, venimos entrenando hace tiempo. Por algunos motivos se retractó el inicio del torneo, pero bueno, ahora ya, si Dios quiere, este fin de semana arranca y bueno, con la mejor expectativa porque tenemos un buen plantel y un buen grupo que es lo importante. ¿Atenelia la conocés? Sí, tuve la suerte de tenerlo en Alvarado cuando recién me subieron al plantel profesional. El primer año era joven yo. Estuve ahí, nada, un buen técnico con experiencia en estos torneos y en la zona, así que nada, con la mejor expectativa por él y por todos los compañeros para hacer un buen torneo acá en este Club América que creo que podemos llegar a cosas importantes. Equipos importantes como Sarmiento Ayacucho, Kimmel, Everton, va a ser un torneo duro. Sí, lo que estuvimos hablando todos, ya sabemos que es una zona dura, los chicos por ahí conocen algunos de estas zonas que ya jugaron el torneo pasado y nada, pero confiamos en nosotros, en los jugadores que tenemos, los que vinimos y como te dije recién, con las mejores expectativas y esperanzas de hacer un buen torneo para llevar a América lo más arriba posible. ¿Cómo se adapta uno, no? De Mar del Plata a General Pirán. No, bien, la verdad que al conocer a tantos chicos por ahí que ya tuvimos en otro lado anteriormente, nos adaptamos mejor y más rápidamente, pero igualmente a eso el pueblo nos recibió bien, los compañeros también, así que la mejor onda con todo y nada, a meterle para adelante el primer día que llegamos con toda la expectativa por este club y por hacer las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.